Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 27 de julio. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie omitió información sobre la violencia que viven las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua. Esa omisión permitiría que el gobierno de Daniel Ortega consiguiese un préstamo de 116 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, según un informe del Mecanismo Independiente de Reparación. El mecanismo señala que la información sobre la situación de las comunidades indígenas hubiera permitido al personal del Fondo Verde del Clima estar mejor preparados para realizar la evaluación y la mitigación de los riesgos planteados para el proyecto. La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima mantiene congelados los fondos del proyecto aprobado en 2020, después de que comunidades indígenas Rama y Criole interpusieron una queja sobre el proyecto en 2021, argumentando que el proyecto perjudicará a las comunidades indígenas y afrodescendientes por un probable aumento de la degradación ambiental y de ataques por parte de colonos no indígenas armados. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha presentado una imagen distorsionada sobre la cantidad de personas migrantes en Costa Rica y sobre los recursos del Estado que son dirigidos a esa población. Chávez dijo en entrevista con la cadena CNN y en la Cumbre de las Américas en 2022 que 20% de la población de Costa Rica es migrante y que el Estado gasta entre 200 y 300 millones de dólares al año en dicha población. Sin embargo, los datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, UNDESA, revela que entre el 9 y el 10% de la población costarricense son nacidos en el extranjero. Estimaciones del investigador de la Universidad de Costa Rica, Luis Oviedo, revelan que solo un 5% de las personas atendidas por instituciones estatales costarricenses son migrantes. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el artículo Presidente de Costa Rica exagera porcentaje de migrantes y la carga que representan, publicado originalmente por la plataforma de chequeo DobleCheck. El régimen de Daniel Ortega consultó al gobierno de Vladimir Putin de Rusia antes de negarse a firmar la declaración final de la Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, revela una carta del canciller ruso Sergei Larov, publicada en medios de propaganda de la dictadura. Nicaragua fue el único país que no firmó esta declaración en la que los países expresaron su preocupación por la guerra contra Ucrania. Para dirigentes políticos nicaragüenses y europeos, la postura de Ortega demostró su servilismo hacia el tirano de Rusia, ya que hasta países aliados de Putin como Venezuela y Cuba firmaron la resolución de la Cumbre. El Ministerio de Gobernación canceló este jueves la personería jurídica de 25 organismos entre nacionales y extranjeros, de los cuales 16 son señalados por el régimen de obstaculizar su labor de vigilancia y control y de no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos. Nueve de las organizaciones solicitaron su disolución voluntaria, argumentando un déficit de fondos desde hace varios años que imposibilita la ejecución de sus proyectos. Entre los organismos cancelados destaca Fundación Luciérnaga, una ONG que realizaba proyectos de comunicación. También fue cancelada la Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas, una organización vinculada al jefe de bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, el diputado Edwin Castro. Desde 2018, el régimen ha cancelado 3.717 ONGs. La Fundación del Río denunció que el régimen de Daniel Ortega abrió una convocatoria para otorgar cinco concesiones mineras en el Caribe Sur de Nicaragua a la compañía canadiense Calibre Mining, que, de ejecutarse, dañarían al medio ambiente. El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, indicó que el Consejo Regional del Caribe Sur convocó la sesión para este viernes 28 de julio, en la que se aprobarían las concesiones que representan más de 226.000 hectáreas. Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas y a la Empresa Nicaragüense de Minas por utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para oprimir al pueblo nicaragüense. El gobierno de Estados Unidos aprobó 29.500 solicitudes de parol humanitario a nicaragüenses entre enero y junio de este año, reveló el Departamento de Seguridad Nacional de ese país. 21.500 nicaragüenses ingresaron a Estados Unidos con este mecanismo, que da a los beneficiados un permiso para entrar y trabajar en el país durante dos años. Nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos pueden aplicar a este programa. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.